Dímelo, dímelo, dímelo mi gente chula, mi gente bacana de las redes sociales, yo soy el trepo, ustedes saben ya, es mentira, y el envidioso, quiere verme mal, quiere verme mal, pero no se le va a dar lo que pasó con Angel Dior, contenido chévere ahí con el Dr. Natra, Angel Dior expresándose. Mi gente, de esa como rama que subió de Angel Dior, Braulio Fogón, esos tigres están ahí todavía metiendo manos, usted Angel Dior comenzó muy humilde, comenzó, mira, tú sabes, y luego usted se puso aceitoso. Y que di, que di, que sí, abriendo pecho, esto no es el que mejor cante, ni, 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 esto es, entre más humilde tú eres, más lejos tú vas a llegar. Sí, pasaron cosas y esto, pero mira, todos pasamos por cosas personales y también en lo laboral. Ahora tú tienes que meterle manos, pero si tú cuando te fue bien, tú di que, uuuh, cuando bajas, porque todo lo que sube tiene que caer en la diferencia, la gente no te la da, la gente no te la copia. Te deseo lo mejor, Angel Dior. Ahora te recuerdo esos tiempos, en los tiempos de TikTok, cuando uno te subió esos videos y cogían, eran millones de views, y todo el mundo, después di que, uuuh. Inaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminamin